¿Qué es la entrega de cargos? La dirigencia nacional lo va a resolver Recuerden ustedes que el día viernes ha estado el señor Arán acá Secretario Nacional de Organización En donde todos le han dado las quejas de por qué este cambio Y él ha dicho perfectamente que él lo va a ver Que esto ha quedado en stand-by incluso Pero sin embargo yo tengo la voluntad de entregar Yo he recibido una información de la ciudad de Lima Que todavía necesitan el informe de mi parte Antes de la entrega de cargos Entonces yo muy respetuosamente a la dirigencia nacional Porque estos son cargos políticos Nosotros dependemos de ello Y me extraña que la doctora Carmen Hoyos El día que ha venido el dirigente nacional No haya estado en la reunión Ella sabe perfectamente que las cosas no se han hecho de manera transparente Sin embargo, siendo así Yo tengo toda la voluntad de hacer la entrega de cargos Pero, como digo, hace unos minutos Acabo de decir una información De que todavía necesitan el informe de mi parte Pero yo no presenta tu informe No, pero yo digo Ella, si fuera una persona coherente Una verdadera prista Yo le preguntaría Ella trabaja en el seguro Todo el tiempo candidatea Candidatea internamente en el APRA Candidatea para el Parlamento Candidatea para los gobiernos municipales Para todos Yo digo, ¿en qué tiempo trabaja? Pide licencia todo el tiempo No nos gustaría que esté estafando al Estado Segundo, ella es miembro del directorio De la beneficencia Ella quiere acaparar todos los cargos El cargo de la gobernación Es un cargo que te absorbe a 100% Y necesita que tener algunas cualidades Para enfrentar la corrupción Que está pues a todo dar Incluso con mi actitud De respecto a un tanto frontal No he hecho, reconozco El papel que debía hacer Porque no he tenido el respaldo político De la dirigencia de mi partido Entonces ahora lo que tiene que hacer Ella es coordinar ¿No? Para que las menestras Con gorgojo Y los arroces Realmente pues se guarden bonito En algún sitio Ella tiene que coordinar Con el gobierno regional Para que las obras de mala calidad Queden así como está Y no pasa nada ¿No? Ese es coordinar ¿No? Ella tendrá que coordinar Para que el convenio de la OEI Judicialmente Venido abajo ¿No? Lógicamente Lo tendrá que respaldar Porque ella lo que dice En otras palabras Es lo que va a ser Las cosas contrarias A lo que he dicho yo ¿No? Entonces ha quedado totalmente claro Que ella lo diga De manera pública Quien promovió el cambio Que lo diga Que el secretario general Lo fueron arriba Y cuáles fueron los motivos ¿No? A pesar de ser un cargo de confianza Pero resulta contradictoria Contradictorio Cuando yo estoy haciendo Un papel de fiscalización Que favorece a los más pobres Cuando yo estoy denunciando A una jueza Que está comprometida En actos de encubrimiento Del delito Ante la ONMA Debidamente documentada El día 17 El día 20 Se hace a la resolución De mi salida ¿Cómo se llama eso?